Hola a todos, buenas noches, bienvenidos, esto es Telediario. Estamos comenzando esta edición de hoy, este día asignado como viene siéndolo desde hace ya prácticamente una semana por el coronavirus, la restricción absoluta en cada uno de los hogares que ha trastocado de manera contundente nuestro día a día. Pero hoy tenemos la posibilidad, por primera vez, de compartir con ustedes el testimonio de una jovencita que se encuentra internada, felizmente en buen estado, eso hay que destacarlo por supuesto, con el coronavirus. Vamos a tratar de comunicarnos con ella a través del servicio de Skype, se encuentra internada en el hospital San Antonio de Padua, de nuestra ciudad. Ustedes entenderán, vamos a omitir los detalles personales, porque en este caso tiene que ver básicamente con una jovencita que habría viajado al exterior, su evolución ha sido muy favorable y por eso, bueno, según la información oficial que tenemos, le podrían dar el alta de un momento a otro. Bueno, este testimonio, como lo decíamos recién, tiene que ver con este tipo de casos, pero tenemos mucho para contarte esta noche, que tiene que ver también con los cortes que se han realizado en los diferentes puentes de la ciudad. A esta hora acaba de concluir justamente un operativo de desinfección en el centro de la ciudad y en el ingreso barrio del Verdi. Vamos a poner al aire justamente la imagen, señor director, del trabajo que justamente hemos podido realizar con ustedes y allí está justamente esta jovencita. Lo decíamos, vamos a obviar absolutamente sus datos personales, la vamos a saludar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada... Gracias por la invitación. No, antes que nada, gracias a vos por darnos esta posibilidad en exclusiva de charlar con alguien que ha pasado por la enfermedad. Bueno, nos dicen los médicos que tu evolución ha sido muy buena. Sí, por suerte sí. Además, sumado al buen trabajo que han tenido acá en el hospital, por suerte he podido progresar la enfermedad súper bien y bueno, haciendo caso desde el inicio al fin en todo lo que es las precauciones que hay que tener en cuanto a la cuarentena y el aviso a las autoridades en el área de la salud en el caso de presentar síntomas, ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo. Contanos un poquito cómo fue tu historia. ¿Vos viajaste al exterior? ¿Cuándo te diagnosticaron? Sí, yo vivía en el exterior y decidí volver a la Argentina por cuestiones personales. Y bueno, desde el momento en que salí desde el exterior di aviso que tenía algunos síntomas que en realidad no correspondían al coronavirus. Pero bueno, me parecía competente en su momento para cuidar la salud de las personas con las que iba a compartir el vuelo, ¿no? Así que bueno, en todo lo que fue el viaje de salida desde mi lugar de origen hasta la llegada a Córdoba siempre me mantuvieron aislada en cierto punto y bueno, siempre permanecí con lo que es el barbijo y los guantes y obviamente lo que es el alcohol en gel, ¿no? Y bueno, una vez llegada a la ciudad hice el correspondiente llamado el 107 para dar aviso, ¿no? de que había estado en uno de los países con mayor índice de contagio y bueno, después de eso llamé al número que dan a conocer de la ciudad de Río Cuarto y después de eso, bueno se contactaron desde la provincia para poder gestionar todo lo que era el tema del hisopado y los análisis correspondientes para saber o no si tengo el coronavirus, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento en el que te confirmaron que bueno, tenías coronavirus? ¿Cómo lo viviste personalmente? Sí, bueno en principio lo que sucedió fue de que me dieron una internación inmediata porque presentaba síntomas lo que sucede particularmente con el coronavirus es que no todos presentan todos los síntomas sino algunos en mi caso no los tenía todos y particularmente por ahí lo que es la fiebre yo no la tenía así que bueno como medida de precaución decidieron directamente dejarme internada, ¿no? Bien y bueno cuando me enteré que tenía coronavirus fue rarísimo porque como ya he dicho yo muchos de los síntomas no los tenía pero bueno me pareció muy bien la acción que tuvieron por parte del hospital de directamente aislarme, ¿no? Bien y hoy porque corría en riesgo mi familia y las personas con las que claro y hoy ¿cómo vivís esto de bueno ser una paciente con coronavirus estás pronta a que te den el alta según me dijeron? Sí por suerte sí y estoy súper contenta ¿no? porque por ahí uno tiene muchos miedos al desconocer porque es una enfermedad nueva pero bueno más allá de eso la tranquilidad que me han brindado desde el hospital los profesionales las enfermeras y todo todo el equipo ¿no? desde el asistente social también me ha hecho sentir muy acompañada y bueno perder el miedo ¿no? que es un virus de que no a todas las personas les provoca la mortandad ¿no? Es cierto y creo que lo más importante también es el sentirse acompañado por los seres queridos y el no entrar en pánico sobre todo porque por ahí juega mucho en contra la mente ¿no? sobre todo en esta enfermedad que es del aislamiento Lo imagino ¿tenés alguna idea alguna sospecha de cuál habrá sido el momento de mayor riesgo en el cual te pudiste contagiar del coronavirus? Sí en el transporte público yo vivía en Italia así que bueno en Italia la zona en la que yo vivía particularmente era una de las más las más peligrosas por así decirlo donde había más contagios como tenía que volver o volver a Argentina creo que en ese en ese lapso en que me tomé los trenes y los colectivos urbanos ahí contraje la enfermedad porque antes no presentaba síntomas Es decir tus síntomas no fueron tan tan graves no los sentiste tanto a nivel de cuerpo de dolores de sufrimiento no fue tan así No por suerte no Sí lo que se sentía era mucho decaimiento como mucha falta de energía ganas de estar todo el tiempo durmiendo y eso ¿no? y además de la tos ¿Cuántos días dura hasta hoy? Sí pero bueno ¿Cuántos días dura hasta hoy tu internación? Hasta el día de hoy siete días Siete días una semana y ya te han dicho cabalmente que en las próximas horas te van a dar el alta Uy Creo que hemos tenido problemas ¿Nos estás escuchando? Sí ahora sí Ahora sí ahora sí Digo Sí Bueno me he hecho bastante positiva el tema es de que bueno tienen que corroborar de antemano ¿no? a rehacerme los hisopados y los exámenes que me han hecho para confirmar que efectivamente me da negativo el coronavirus ¿no? porque bueno sería totalmente irresponsable recibir el alta aun teniendo la información ¿no? teniendo la la enfermedad Evidentemente y después sí ¿una vida normal o te quedaría todavía un tiempito de cuarentena de no tener contactos? No todavía un tiempo de cuarentena sí Pero ya lo podrías hacer Sí por una cuestión de salud social ¿no? y de responsabilidad sobre todo Excelente excelente ¿Hubo un momento angustiante en estos días de enfermedad o siempre lo sobrellevaste con tranquilidad? Sí hubo momentos en los que no entendía qué pasaba porque no es una enfermedad común los síntomas a mí por lo menos no me hicieron tanto efecto entonces era como que sentía una pelea ¿no? que no entiendo y bueno nada por suerte tuve mucha ayuda por parte de mi familia y mis más amigos y bueno siempre los profesionales los médicos y los enfermeros estuvieron muy presentes para darme apoyo ¿no? Sí sí la verdad que yo algo has adelantado pero me gustaría insistir un poquito sobre el tema primero estás internada en el hospital San Antonio de Padua estás marcando lo que ha sido la atención de enfermeros y médicos y también ese mensaje de cuidarse de no exponerse y de tranquilidad fundamentalmente ¿no? Sí sobre todo de la tranquilidad el no entrar en paranoia sobre todo y el tema de saber que con pocas acciones uno puede hacer el cambio ¿no? En mi caso yo pude evitar la propagación del virus quedándome en mi casa dando los avisos necesarios en el momento justo inmediato de mi llegada y bueno pidiendo también a mi familia ¿no? que en su momento mi mamá solamente se había expuesto a esto de que se pusiera barbijos que estuvieran los guantes y todo ¿no? para evitar cualquier tipo de contagio sobre todo ¿y tu familia cómo lo sobrellevó? ¿con más tranquilidad que vos o igual? no para nada creo que por ahí el hecho de que yo lo haya tomado con tanta tranquilidad es porque estuve conviviendo con el coronavirus bastante tiempo ¿no? porque esta información por lo menos en lo que fue Europa empezó desde diciembre y bueno lamentablemente en lo que fue Italia las medidas públicas que se tomaron fueron muy lentas y bueno eso jugó en contra de la sociedad y bueno y uno puede ver hoy en las estadísticas que una mala gestión pública genera mucho daño a la sociedad bueno es muy importante lo que nos contás y en ese sentido ¿te parece positivo lo que está ocurriendo en Argentina las medidas que se han tomado aquí? Sí totalmente totalmente por ahí es como que está recién llegado el virus y estaría bueno de que pudieran hacer un poco más de concientización en el personal más que nada y que cuidemos a las personas que están siempre en la calle como son los policías nuestros enfermeros y demás ¿no? así que bueno creo que el hecho de quedarse en casa es un poco por el respeto a la vida del otro excelente excelente me parece que cada palabra que estás diciendo es digna de ser subrayada y para tenerlo muy en cuenta y nos quedamos con ese consejo incluso para toda la gente que seguramente con tanta atención debe estar escuchando este primer testimonio de una persona que ha pasado por el coronavirus Sí y tampoco tener miedo porque bueno depende de los casos ¿no? y con la inmediatez que con lo que se toman sucede lo que sucede ¿no? en mi caso yo soy joven y bueno he tenido la suerte de que mi cuerpo ha respondido veloz a todo claro 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 y esos días que tenían los abuelos sobre todo la gente mayor de edad ¿no? claro la unidad con la que las transmitís es muy importante en esta lucha que está llevando toda la sociedad contra el coronavirus así que valoramos muchísimo tu aporte ojalá que pronto te puedas restablecer definitivamente y nos sumamos a ese agradecimiento como sociedad a toda la gente que ha colaborado para que vos estés bien y se te vea bien gracias te mandamos un beso y bueno a hacer caso a las políticas públicas si claro si nos dicen quedarse en casa quedémonos en casa y si tenemos que dar aviso demos aviso ¿no? así es absolutamente gracias de nuevo de nada un saludo a todos que tengan buenas noches gracias allí la tenían a esta jovencita de muy corta edad por supuesto sus datos personales los tenemos los manejamos está en internet del hospital pero bueno nos parecía que no sumaba nada particular a este caso hay que ver ¿no? la responsabilidad ya en Italia antes aún de tener los síntomas de la enfermedad ella ya se comunicó con las autoridades advirtió de su caso las autoridades actuaron en consecuencia de esta situación está en el hospital San Antonio de Padua es uno de los cuatro casos que hay en Recuarto son cinco en realidad pero saben ustedes que bueno por la formalidad al que vino de San Luis le corresponde aquella provincia y bueno esto de compartir con ustedes por primera vez el testimonio de una persona con coronavirus y con resultados bueno muy positivos muy favorables gracias 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 Gracias.